La Fortaleza Ahí va, viene, ahí va, el que es inconstante en su camino se perderá Así lo marcan las agradas escrituras y sabemos que ella nunca se equivocará Ahí va, viene, ahí va, el que es inconstante en su camino se perderá Así lo marcan las agradas escrituras y sabemos que ella nunca se equivocará Lamento reportarme de esta manera, no creo presentarme a la iglesia Me llegó familia muy lejana, la que hace tiempo no veía Así que lamento no estar presente en ese día, me disculpo La familia Ochoa no se presenta como es de costumbre Le llega familia cuando hay actividades importantes Son inconversos sus familiares En vez que ellos se convierta, él a ellos se convierte Llegan cada ocho veces al mes Le hacen competencia a los domingues Los que nunca faltan los domingos Se presentan ese día con pretextos de su tiempo Los demás ya de actividades tan cansados Solo toman para hacer su labor El mejor es de lograr cocinar, salir o hasta la ropa lavar Sin la mínima importancia a tomar De tener un liderazgo en la iglesia y que lo deben acatar Ahí va, viene, ahí va El que es inconstante en su camino se perderá Así lo marcan las sagradas escrituras Y sabemos que ella nunca se equivocará Ahí va, viene, ahí va El que es inconstante en su camino se perderá Así lo marcan las sagradas escrituras Y sabemos que ella nunca se equivocará Frío, tibio, caliente Al que doyó se le sirve Con uno queda mal Eres de aquí o eres de allá Decídete con quién quieres estar Deja de estar jugando a lo que no representarás Así es la vida cotidiana del humano Un paso en la luz y el otro en la oscuridad Queriendo aparentar una imagen de su falsedad La Biblia lo declara, es muy directa Recuerda, más vale no hacer promesa que no vayas a cumplir Porque a Dios no se le olvida cada palabra que le gusta decir Pidiendo un milagro y cuando esté hecho te vuelves a perder Diciendo que se haga su voluntad y su voluntad no quieres hacer Pidiendo un milagro y cuando esté hecho te vuelves a perder Diciendo que se haga su voluntad y su voluntad no quieres hacer Ahí va, viene, ahí va El que es inconstante en su camino se perderá Así lo marcan las sagradas escrituras Y sabemos que ella nunca se equivocará Ahí va, viene, ahí va La fortaleza This is Tracy This is Tracy This is Tracy Gracias por ver el video.